principales categorías, ¿no? A las disfunciones de este tipo. A los trastornos del deseo sexual, que básicamente incluyen, o sea, cuando es inhibido, o cuando hay trastornos de aversión al sexo, ¿no? Después están los trastornos de la excitación sexual, que hay que saber diferenciarlos en el hombre, como trastorno de erección propiamente dicho, o la mujer, ¿no? Después los trastornos del orgasmo, diferenciando también entre una disfunción orgásmica, femenina y masculina, incluyendo además en esta categoría a la eyaculación precoz, ¿no? Y a los trastornos sexuales por dolor, ¿no? Que básicamente comprenden la dispareuna y el vaginismo. Hay varias clasificaciones o hay varias agrupaciones de las mismas, ¿no? Pero las tres disfunciones sexuales masculinas, o sea, más comúnmente identificadas son la disfunción sexual eréctil, la disfunción eyaculatoria, que esta puede ser la retardada, tardía, o la aneyaculación, o la precoz, que es el subtipo de disfunción más común, ¿no? De todas las disfunciones sexuales masculinas. Y la disfunción de la líbido, ¿no? Hay que hablar un poco, mencionar rápidamente, ¿no? Que hay un gran número, ¿no? De disfunciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, la aversión al sexo, ¿no? Que puede ser extrema, ¿no? O residivante, o directamente otro tipo de alteraciones, ¿no? Que pueden generar malestares o alteraciones en las relaciones interpersonales, ¿no? Después están las parafilias, ahora se considera la adicción al sexo también, ¿no? Como una disfunción sexual. Hay disfunciones orgásmicas, disparero, univaginismo, fracaso en la respuesta genital, rechazo, ausencia del placer, ausencias y pérdidas del deseo. Todas esas están muy bien contempladas en estos manuales, ¿no? En el DSM-4 sobre todo, que es la que tiene la mejor revisión. Ahora nos vamos a abocar básicamente a estas tres, que son las más frecuentes, disfunción eréctil, eyaculación precoz y disminución de la líbido. Un poco para entender el tema de hoy, vamos a hablar rápidamente de la fisiología de la función sexual, básicamente de la erección, ¿no? Para entender bien el tema de la erección, hay que saber que hay un sinnúmero de interacciones complejas entre mecanismos fisiológicos, neuroendocrinos, vasculares y la interacción psicógena, ¿no? Que van a hacer que el pene pueda erectarse, ¿no? La estimulación sexual desencadena una cascada de eventos. En esencia, las erecciones son fenómenos neurovasculares que combinan la neurotransmisión y respuestas biológicas vasculares, ¿no? En síntesis, hay que pensar al pene como una unidad, o sea, de tipo vascular y neurogénica, ¿no? Ahora, la liberación de neurotransmisores da como resultado la relajación del músculo liso, tanto en el tejido eréctil del pene como en las paredes arteriales del pene. Esto transforma la vasculatura del pene y los tejidos eréctiles en un estado contraído y mínimamente perfundido a un estado relajado y lleno de sangre. Para eso es fácil entender la anatomía propia del pene. El pene contiene tres estructuras cilíndricas, ¿no? El cuerpo esponjoso que rodea o aloja la uretra que termina en el glande y dos cuerpos eréctiles que son los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos están compuestos de una red de espacios interconectados revestidos por un endotelio vascular y rodeados por la túnica albuginia, que es una cubierta fibroelástica resistente, ¿no? La resistencia de la túnica albuginia es de ochocientas libras, o sea, imagínense la, podrías levantar ochocientos, cuatro, casi cuatrocientos kilos con un cordón hecho de túnica albuginia, ¿no? Ahora, un tabique incompleto entre los cuerpos cavernosos les permite funcionar como una unidad única, ¿no? Es por eso los trastornos como el pene corvo o la enfermedad de Peyronie que alteran la simetría de los cuerpos cavernosos hacen que el pene se pierda su forma rectilínea, ¿no? Y tienda a incurvarse o acodarse. Ahora, una arteria central atraviesa el tejido cavernoso y las vénulas poscavernosas se encuentran debajo justo de la túnica albuginia y estas vénulas se fusionan para formar grandes venas emisarias que van a penetrar la túnica albuginia y luego van a drenar hacia afuera, hacia la, hacia la vena dorsal profunda, ¿no? En síntesis, entonces, el pene es una esponja de sangre que se llena, se engurgita de sangre por vasodilatación y relajación de la musculatura y una vez que se erecta el pene aumenta en longitud y en dureza y cuando viene la detumescencia, que es cuando el pene entra en estado de flacidez, toda esta sangre va a salir a través del sistema venoso, ¿no? Entonces, es un conjunto de interacciones, ¿no? Tiene que haber atrapamiento de sangre y pérdida del flujo venoso, ¿no? Y para la detumescencia tiene que activarse ya también el mecanismo veno oclusivo, ¿no? Abrirse y dejar salir la sangre. Vamos a hablar de disfunciones eréctiles. ¿Se está escuchando bien chicos? Estoy con un poco de eco yo acá. ¿Está bien doctor? Sí, está bien doctor. Sí, doctor. ¿Está bien? Acuérdense que el pene para poder erectarse necesita de óxido nítrico, ¿no? Y el óxido nítrico es una sustancia que se forma en el mismo pene durante las fases de sueño REM, ¿no? Todos los varones hay estudios ecográficos desde el vientre materno hasta que moremos, tenemos entre una a dos o más erecciones de una hora, hora y media en la noche, que es la fase donde se forma el óxido nítrico, ¿no? Que es el que favorece y facilita las futuras erecciones, ¿no? Por eso es una pregunta capital para saber si algún enfermo tiene problemas de función eréctil, es preguntarle si tiene erecciones nocturnas, ¿no? Si te dice que no, hay que pensar que tiene algún problema orgánico, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir a la disfunción eréctil, no? La disfunción eréctil es la incapacidad persistente del varón para obtener y mantener una erección lo suficientemente rígida para poder mantener una actividad sexual, ¿no? La prevalencia de la disfunción eréctil aumenta con la edad y puede deberse a una alteración de los mecanismos anatómicos, neurológicos, vasculares o psicógenos, ¿no? Normales, todos necesarios para una erección exitosa. Entonces, hay varios factores que pueden condicionar, ¿no? Los factores de riesgo más común para el desarrollo de la disfunción eréctil son una edad avanzada, acuérdense, el envejecimiento acompaña, ¿no? A un sinfín de problemas vasculares, ¿no? Entre ellos la arteriosclerosis, ¿no? Que es el endurecimiento de las arterias, y estamos hablando de arterias centrales del pene bastante finas, ¿no? Son pequeñitas, entonces, fácilmente se pueden ir taponando con el tema de la edad, ¿no? Al igual que los trastornos de conducción nerviosa y las diferentes funciones y discapacidades del músculo liso, ¿no? Y del endotelio vascular propio del envejecimiento, ¿no? Ahora, el estado de salud general deficiente, ¿no? Un paciente enfermo, ¿no? Con enfermedades crónicas, debilitantes, va a ser un factor también que va a condicionar a la disfunción eréctil. La diabetes mellitus, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia renal crónica, enfermedades de la próstata, dislipidemias, un nivel socioeconómico bajo, el fumador, tanto con exposición pasiva o activa al humo, desórdenes psiquiátricos, algunos medicamentos que van a interferir con la deseo y la erección, y la cirugía y trauma periódico, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una diversidad de factores que pueden contribuir a un problema eréctil, ¿no? En cuanto a su epidemiología y etiología, se ha calculado que la incidencia de la disfunción eréctil en todo el mundo oscila entre 10 a un 20%, ¿no? Esta incidencia varía significativamente con la edad, ¿no? La incidencia completa, moderada y leve entre hombres de 40 años fue de 5.1, 15 y 17 respectivamente, y entre hombres de 70 años, las tasas aumentan entre 15, 34 y 1 y 17 respectivamente, ¿no? La etiología de la disfunción eréctil se puede subdividir aproximadamente en dos grandes grupos, ¿no? Orgánica y psicógena, o sea, no hay más, ¿no? Y una mixta que tiene las dos, ¿no? La disfunción sexual eréctil orgánica se divide generalmente en vasculogénica, neurogénica y endocrinológica, y la psicógena se puede subdividir en generalizada y situacional, ¿no? Una última categoría incluye una disfunción eréctil inducida por fármacos que puede representar hasta un 25% en los casos. Lo que sí una disfunción eréctil orgánica va a mermar, ¿no? La el estado de ánimo y la calidad de vida de la persona y puede además sobre ese problema orgánico instaurarse una disfunción psicógena, ¿no? Que vendría a ser una mixta, ¿no? La psicógena, en cambio, no te va a llevar a un problema orgánico, salvo que no sea tratada y a través del tiempo por desuso uno, bueno, empiece a tener ciertos, ciertos problemas, ¿no? Pero en general la orgánica va a condicionar tal grado de afectación, de estado de ánimo, de confianza de la persona que va a contribuir en alguna medida a aparición de un tema psicógeno de fondo más que va a agravar más la disfunción sexual, ¿no? Para la evaluación y el diagnóstico es importante una historia clínica y un examen físico, ¿no? Una historia sexual, médica y psicosocial completa, seguida de un examen físico, es en general el primer paso para evaluar a cualquier paciente con cualquier disfunción, ¿no? No solamente eréctil. La historia sexual debe determinar el inicio, la duración, la gravedad y las circunstancias que rodean la función eréctil. Se debe evaluar la presencia de erecciones matutinas, eso es importante lo que les decía, y los detalles de la historia sexual que puedan sugerir una etiología psicógena, incluyendo un inicio repentino, una pérdida completa o inmediata de la erección, una disfunción eréctil situacional o la presencia de erecciones matutinas. Debe obtenerse un historial médico y quirúrgico completo para documentar factores de riesgo de disfunción eréctil, los anteriormente citados, ¿no? Como principales factores de riesgo. Y finalmente una exploración física completa debe incluir una valoración general del paciente, ¿no? Hábitos corporales, índice de masa corporal, etcétera, ¿no? Exploraciones genitales, problemas cardiovasculares y neurológicos. En cuanto al laboratorio, el perfil de lípidos, la glucosa, ayuda a la testosterona total serica es importante en pacientes sobre todo mayores ya de 45, 50 años, en los que en alguna medida puede o no haber ya un déficit androgénico. Acuérdense la andropausia que vendría a ser el sinónimo de la menopausia en el varón no está presente en todos, ¿no? Es por eso que hay gente que defiende y dice que sí existe la andropausia y hay gente que no, ¿no? Lo sabido o lo cierto es que no todos los hombres tienen andropausia, ¿no? A diferencia de la menopausia que si las mujeres todas, todas en algún momento de la vida van a tener un fin de su ciclo ovárico, ¿no? No así la andropausia, ¿no? Hay hombres que en ningún momento de la vida terminan con un déficit de testosterona, ¿no? Pero siempre es importante, sobre todo si hay algunos caracteres sexuales que muestran la presencia de un déficit de testosterona o una disminución en la líbido que acompaña a la función eréctil, es mandatoria hacer un dosaje testosterona, ¿no? Es una prueba simple, sacan sangre, lo ideal es hacer entre las ocho y diez de la mañana por el tema del ciclo circadiano, que es la hora en la que más alta va a estar la testosterona, ¿no? La testosterona total sérica baja debe analizarse adicionalmente con una libre sérica y una hormona luteinizante, ¿no? Ambas, sobre todo la luteinizante va a ser una hormona marcadora de daño testicular, entonces en casos de hipogonadismo o alguna si uno piensa que hay algún problema testicular es importante la sérica y sobre todo la luteinizante. Proactina y TSH, la tiroidea, son pruebas opcionales que pueden solicitarse a discreción del médico si es que hay una sospecha, ¿no? De algún problema endocrinológico que está condicionando problemas de erección. Ecografía Doppler, pulsado, color, cuantifica muy bien el flujo arterial y identifica la disfunción venoclusiva, ¿no? A menudo es la primera prueba especializada que se utiliza para evaluar la hemodinámica del pene, ¿no? Está indicado también en pacientes jóvenes con traumatismo pélvico o probable disfunción eréctil de tipo arteriogénica, ¿no? Nos permite saber y conocer el flujo de sangre y sobre todo también la cuando no hay un buen atrapamiento venoso, ¿no? De la sangre cuando llega al pene. Ahora se realiza también las pruebas de fármaco estimulación, ¿no? Por eso se utiliza la prostaglandina E2, es el alprostadil, viene con el nombre comercial de caberjet, es una inyección que se coloca, como se llama, en el mismo pene, ¿no? Entonces se le coloca al paciente la prostaglandina E2, también viene en gel, se puede utilizar en gel uretral, se le pide que camine unos 15 minutos y se espera la respuesta a la erección, ¿no? A veces también se puede hacer estimulación sexual mediante revistas o videos y ver la respuesta a la prostaglandina, ¿no? Ahora, si hay mala calidad de erección, debe hacerse una nueva dosis de inyección intracabernosa para verificar su respuesta, ¿no? Porque siempre, acuérdense, el estrés es el enemigo número uno de la de la erección, ¿no? En la erección necesitamos que haya vasodilatación, si hay estrés, lo más probable es que haya adrenalina, no adrenalina y estos son vasoconstrictores, ¿no? Entonces siempre se requiere de una segunda dosis de inyección intracabernosa para verificar la respuesta. Bueno, existen pruebas más especializadas, ¿no? De, para descartar una disfunción sexual, ¿no? O las inyecciones intracabernosas, ¿no? Para ver el estado vascular del pene, con este, con esta prostaglandina, o se puede usar fentolamina, papaverina, o las dos juntas, o incluso papaverina, fentolamina y prostaglandina E2, ¿no? Al prostadil, viene ya con el nombre comercial de Trimix, ¿no? La ecografía Doppler va a cuantificar el flujo sanguíneo y peniano, para ver disfunciones venoclusivas, arteriografías de pene, ¿no? En caso de lesiones vasculares corregibles cirúrgicamente, cabersonografías, para ver sobre todo las disfunciones venoclusivas, la falta de atrapamiento venoso, para que el pene quede rígido, es una causa bastante frecuente de disfunción eréctil, ¿no? Y las pruebas nocturnas, ¿no? De tumescencia y rigidez del pene, ¿no? Que es para etiología psicógena. En las pruebas nocturnas hay un aparato que se llama Regis-CAN, que básicamente son electrodos que se colocan en el, en diferentes partes del pene, y esto registra, ¿no? Una actividad vasomotora y venoclusiva del pene, ¿no? Entonces, durante el sueño, ¿no? El paciente duerme y la máquina registra, ¿no? Y si hay erección, va a registrar el tiempo e incluso el grado de rigidez que tiene, ¿no? Otra prueba simple y sencilla para evaluar la rigidez o la erección en el pene es la prueba de la banda de papel, ¿no? Se le coloca un papel alrededor del pene, de manera como una curita, y en la noche, si hay erección, o sea, se va a estirar y se va a romper, ¿no? La, la bandeleteza. Entonces, hay, sobre todo en causas psicógenas, ¿no? Donde el paciente no tiene ningún factor de riesgo, o es un paciente joven, generalmente las disfunciones psicógenas son pacientes menores de 45 años o más jóvenes, ¿no? Entonces, con estas pruebas nocturnas de tumescencia, con el registrán o la banda de papel, pues podemos saber, ¿no? El diagnóstico no es muy complejo, a veces lo complejo son los factores que han llevado a ese problema, ¿no? El tratamiento se ha demostrado que los cambios generales en el estado de vida, ¿no? Como bajar de peso, hacer ejercicio, abandonar el mal hábito de fumar y ciertos cambios en la dieta van a mejorar la función eréctil, ¿no? Sobre todo en grupos de riesgo. Ahora, los medicamentos que pueden estar asociados con la disfunción eréctil deben cambiarse, ¿no? O cambiarse la dosis si es necesario o directamente cambiar el medicamento, ¿no? Si es factible. Depende de los beta bloqueantes, ¿no? Son los medicamentos o los antipertensivos y muchos otros son los que más disfunción eréctil producen, ¿no? Entonces, a veces hay que buscar el fármaco indicado y es importante que hable con su cardiólogo, el paciente que está con el problema de la disfunción eréctil para cambiar de medicamento o asociar un medicamento más a su, a los que ya viene tomando con fines de prevenir, ¿no? Los problemas de disfunción eréctil. Muchos de los beta bloqueantes, por ejemplo, a excepción de algunos, que son los que más disfunción eréctil provocan. Estos sí se asocian a un Tadalafilo, que es un inhibidor de 5-fosfodiesterasa, un primo hermano del Viagra, que es de dosis única, diaria. Entonces, no afecta para nada la función cardíaca ni la presión arterial. Es más, mejora la presión pulmonar y de manera eficiente va a mejorar el paso de la adhesión peniana y va a conservar la erección sin necesidad de cambiar o reducir la dosis del medicamento, ¿no? Se deben corregir todos los desequilibrios hormonales o endocrinos detectados en la etapa o en la evaluación inicial y, finalmente, la terapia psicosexual puede ser una estrategia terapéutica, especialmente en los pacientes con disfunción eréctil psicógena, ¿no? En los orgánicos ayuda mucho mejorar el tema ese, ¿no?, de la autoestima y esas cosas. Ahora, ya las terapias quirúrgicas y farmacológicas, vamos a desarrollarlas a continuación, o sea, son lo suficientemente efectivas hoy por hoy, que hacen que los pacientes estén o sean considerados individuos sanos, ¿no?, para mantener una relación sexual. Ahora, los hombres con enfermedades cardíacas graves, por ejemplo, una incapacidad, ¿no?, de subir escaleras, o sea, deben someterse siempre a evaluaciones cardiológicas antes del tratamiento, ¿no? O sea, el sexo en sí implica cierta actividad física, ¿no? Entonces, si es que hay algún deterioro físico importante o que pueda condicionar problemas cardíacos, estos deben ser solucionados antes o mejorados para poder iniciar una terapia farmacológica. Ahora, la terapia psicosexual, los pacientes en los que se ha identificado o se sospecha una fuente psicógena de disfunción eréctil, entonces, en general son derivados a terapeutas, ¿no?, especializados en disfunción sexual, ¿no? Son los famosos sexólogos, ¿no? Por ejemplo, en Cusco tenemos una sola sexóloga, es una obstetriz que hizo una maestría en la Universidad de Alicante, en España, y es una buena terapeuta, ¿no? Hay terapeutas que son psicólogos, algunos son, ¿cómo se llama?, trabajadores afines a la salud, ¿no? Ahora, diferentes factores tienen impacto en la disfunción eréctil, incluso pacientes con etiología orgánica. Estos pacientes y sus parejas pueden beneficiarse de asesoramiento sexual, ¿no? En la psicoterapia se trabaja mucho con la pareja también, ¿no? Entonces, es importante para que el grado de adherencia al tratamiento, de respuesta al tratamiento, o sea, si hay colaboración de la pareja, ayuda mucho, ¿no? Existen muchas opciones psicoterapéuticas, la mayoría utilizadas, ¿no?, por este tipo de profesionales. El tema desafortunado es que los datos comparativos no son muy convincentes, ¿no? O sea, cada uno tiene su librito, cada uno tiene su manual propio, ¿no?, y su forma de enfocar los problemas, y no hay un estándar o una guía, ¿no?, que diga esto a cero o no, pero en buenas manos tiende a funcionar muy bien, ¿no? Ahora, la terapia con testosterona está indicada solo para pacientes cuando el cuadro de presentación clínica sugiere que hay niveles bajos de testosterona o se diagnostica un verdadero hipogonadismo, ¿no? La efectividad del reemplazo de testosterona debe siempre monitorizarse para la mejoría clínica utilizando, ¿no?, los ages repetidos de testosterona total y debe suspenderse si la mejoría clínica no ocurre con el suplemento de testosterona, ¿no? Acá, no sé si ustedes han escuchado hablar del testosterona de depósito, ¿no?, que es una testosterona de depósito que es, no les miento, debe ser de 1950, y a la fecha hay, ¿no?, era muy común los ganaderos de antes, los grandes hacendados venían al Cusco y se hacían poner su testosterona depósito y tenían siete, ocho, nueve, diez, quince, veinte hijos, ¿no? Muchos de ellos han muerto con cáncer de próstata o con el testovirón de POP, ¿no?, pero se usaba así en forma indiscriminada, ¿no?, ni siquiera se hacían dosajes de testosterona, pero se ponían, ¿no? Entonces, cualquier suplementación de testosterona va a llevar a ciertos riesgos, ¿no?, de dislipidemia, de eritrocitosis, acá en la altura ya de por si tenemos una predisposición a tener poliglobulia, ¿no? Entonces, si te vas a poner testosterona, tienes que controlar muy bien el tema del hematocriti y hemoglobina, ¿no?, porque hacen alzas importantes, acuérdense, los ciclistas, ¿no?, no pueden usar eritropoyetina, ¿no?, ni testosterona, son drogas que están controladas por el Comité Olímpico Internacional, ¿no?, es un tipo de doping, ¿no?, porque cuanto más glóbulos rojos tienes, más oxígeno puedes captar, y por ende, estos pueden pedalear horas de horas de horas, ¿no?, acuérdense el multicampeón este, que ganó cinco veces el Tour de Francia, al final, fue el mejor ciclista de todos los tiempos, después descubrieron que tenía toda una red, ¿no?, de tráfico de EPO y de testosterona, es más, que era tremenda, ¿no?, la cadena que encontraron, de los tipos a media carrera, desaparecían y se hacían transfusiones ahí, en ambulancias, ¿no?, o sea, sacaban toda la sangre para que no les vuelva a entrar, o para que no les rastreen, ¿no?, el EPO o la, o la, todas estas sustancias que se mandaban, ¿no?, testosterona, eritropoyetina, es un problema serio la eritrocitosis, ¿no?, acné, ginecomastia, aumento de agregación plaquetaria, riesgo de trombosis, en problemas hepáticos, entonces, es, no es tan simple, ¿no?, no, hoy por hoy hay testosteronas, ¿no?, el undecanato de testosterona es la mejor testosterona que hay, ¿no?, es una testosterona de depósito, viene con el nombre comercial de nebido de un gramo, ¿no?, fabrica el laboratorio Bayer, esta se coloca cada 13 o 16 semanas, ¿no?, y con muy bajos efectos adversos, ¿no?, siempre con los riesgos de estas cosas que mencionamos, pero no tanto como las antiguas testosteronas o otras testosteronas que no son undecanatos en el mercado, ¿no?, por lo tanto, se requiere siempre una vigilancia estrecha para los pacientes que reciben testosterona suplementaria, y, ni qué decir, ¿no?, tiene que haber un monitoreo continuo del PSA y de un tacto rectal para ver que no haya problemas de cáncer de próstata, ¿no? La terapia de reemplazo de testosterona parece mejorar la función sexual y la calidad de vida, ¿no?, de un paciente en periodos de 6 a 12 meses, ¿no?, algunos sugieren proceder con cautela al considerar el reemplazo de testosterona en hombres mayores, por el riesgo de cáncer de próstata, ¿no?, pero si uno se fijan los efectos beneficiosos de la testosterona, aumenta la masa muscular, mejora el rendimiento físico, mental, disminuye la grasa abdominal, en los caracteres sexuales masculinos se acrecentan, ¿no?, el pelo, la barba, la voz, se enguezan los hombros, o sea, si no se pone, verdaderamente ve efectos bastante beneficiosos, ¿no?, pero todo eso tiene que ser sobrepesado con el riesgo, ¿no?, de todos los problemas, ¿no?, sobre todo cáncer de próstata, eritrocitosis y problemas hepáticos, ¿no? Y decimos la mejor testosterona, es este un decanato de testosterona, son inyecciones de depósito intramusculares, es una inyección bastante aceitosa que se tiene que colocar en forma lenta, ¿no?, y dura entre 13 a 14 semanas, nevido se llama, el laboratorio Bayer se ha ido del Perú, antes no podía ir a la farmacia y comprar nevido sin ningún problema, el costo promedio era 350, 400 soles, ¿no?, la ampolla de un gramo, pero ahora se consiguen todos estos, ¿cómo se llama?, estas tiendas, ¿no?, que venden proteínas para aumentar músculo, que son muy ácidos los, ¿cómo se llama?, los físico-culturistas, ¿no?, esas tiendas traen nevido de Bolivia, de Costa Rica, y original, ¿no?, incluso más barata que en las farmacias, utilizan mucho, ¿no?, los personal trainers, los gimnasios, un muy mal uso, ¿no?, todos esos realities, los chicos reality, una gran mayoría, incluso uno que otro, han estado metido en tráfico de estas cosas, ¿no?, y no solamente de testosterona, sino de otros estimulantes o de otros anabólicos, ¿no?, y lo que hacen es básicamente aumentar la masa muscular, ¿no?, a la larga terminan teniendo grandes músculos con unos testículos que parecen arbercas, ¿no?, y muchos al final tienen problemas hepáticos, o sea, si es que hay que usar, hay que usar, ¿no?, entonces ese tipo de terapia va a estar siempre, siempre de la mano de aquel paciente que tiene problema eréctil en el que se le encuentra un déficit o signo de hipogonadismo, ¿no?, y un signo característico marcado de los pacientes con déficit androgénico de testosterona va a ser la disminución del deseo, ¿no?, que es uno de los problemas que van a llevar a una disfunción eréctil. Después están las terapias de inyección intrauretral, ¿no?, el famoso MUSE, ¿no?, que es una inyección, una, una, es un tipo de supositorio intrauretral, ¿no?, tiene al prostadil, prostaglandina E2, ¿no?, este es un medicamento en gel que se introduce, como se ve en la figura, dentro del meato uretral y mediante un dispositivo aplicador, o sea, se agarra el pene, se introduce y se aplasta, ¿no?, la, la bombilla y el gel va a entrar alrededor de la uretra, ¿no?, con un uso adecuado, la tasa de éxito informada es de alrededor del 70%. Yo en verdad les diría que es más, mucho más. Era, es, hay, en Perú ya no hay, pero una época llegaba mucho. Después que aparecieron las fíldoras, todos estos pues han prácticamente caído en desuso porque uno de los problemas comunes por el uso del mus, del prostadil, era justamente el dolor y la irritación, ¿no?, en la uretra y el sangrado uretral que podía producir, ¿no? Entonces era bastante incómodo para el paciente. Pero actuaba rápidamente, ¿no?, en cuestión de 10, 15 minutos con estimulación sexual, se obtenían erecciones fabulosas, ¿no?, de más o menos, o sea, no de, o sea, en unas 6 horas, ¿no?, podía tener varias erecciones sucesivas, ¿no? No era que el pen iba a estar erecto 6 horas, sino más o menos en 6 horas con estimulación y de acuerdo a su rendimiento físico y a su performance, el varón podía tener 4, 5 o más erecciones, una mejor que otra, ¿no? Funcionaba bien, ¿no?, un poco más del 70% del diría. Estas son las bombas de vacío, los vacu, son dispositivos de erección por vacío, que lo que hacen es ingurgitar mecánicamente el pene con sangre a través de presión negativa, ¿no? El uso adecuado del dispositivo requiere la colocación de un anillo de constricción en la base del pene para mantener la erección, ¿no? Acá las tasas de éxito oscilan del 67% al 90%, siempre y cuando se use bien, y la satisfacción del paciente con el dispositivo era notablemente baja, porque era todo un aparataje, ¿no? Había que inflarse el pene, colocarse el anillo, todo para mejorar la erección, ¿no? Ahora, las ventajas de repente de este dispositivo es que no era invasivo, ¿no? Y los posibles efectos secundarios incluyen isquemia del pene si el paciente no se retira la banda, ¿no? Porque para que el pene se mantenga rígido tenían que poner una banda que era la que mantenía rígida, ¿no? La esto, la el pene evitaba básicamente la fuga venosa, ¿no? Entonces, y algunos tenían dolor y algo de eyaculación, o sea, deteriorada o disminuida porque la banda en alguna medida no dejaba salir del todo el eyaculado, ¿no? Les voy a poner un video rapidito que en la práctica han visto varios de los compañeros para que entiendan bien el tema de la bomba de vacío. La bomba de vacío como tratamiento de disfunción eréctil ha caído en desuso. El uso principal de la bomba de vacío ahora es profiláctico, ¿no? O sea, se provocan erecciones artificiales justamente con el fin de favorecer la formación de óxido nítrico y sobre todo de evitar la fibrosis de los cuerpos cavernosos, ¿no? Se usa mucho en pacientes con prostatectomía radical en los cuales hay disfunción eréctil por daño neurovascular y también en pacientes que tienen, han tenido preapismo o cirugía de pene en los cuales necesitamos rehabilitar la parte vascular, ¿no? La bomba de vacío es El manual erection system es un médico aid para ayudar a un erection. El vacío pump genera la presión en el cilindro alrededor de la penis. As a resulta, el erectile tissues llenar con blood y la penis se vuelve stiff. El manual erection system consiste en el siguiente parte. A comba para descargar el pubic rings. 2 different sizes of ring loaders to position the pubic ring. An acrylic glass cylinder. A manual pump head. 4 different pubic rings in sizes 10, 12.5, 15 and 20 millimetres. And a lubricant. The manual erection system is very easy to use. Please follow the instructions below. First of all, lay out all the parts. Now take the acrylic cylinder and attach it to the manual pump head. First attach the larger ring loader to the opposite open end of the acrylic cylinder. And then the smaller ring and finally the cone. Moisten the cone with some lubricant. Then slide the 20 millimetre pubic ring over the ring loader. Now remove the cone. Moisten the rim of the ring loader with some lubricant so that there is a good seal between the acrylic cylinder and the body. You may need to remove some pubic hair first. Slide the acrylic cylinder with the pubic ring mounted at the open end over the non-erect penis. Press the cylinder and the pump head towards the body. Now pump the air out of the acrylic cylinder. You will need to move the handle of the manual pump head about 10 to 15 times for this. Now you have obtained sufficient low pressure in the acrylic glass cylinder. Stiffening now becomes visible. In case of excessive low pressure or pain, you can allow air to flow into the cylinder at any time by using the air button in the pump head. As a rule, it takes less than one minute to achieve enough low pressure for an artificial erection. As soon as you are satisfied with the visible erection, quickly slide the pubic ring onto the penis from the ring loader as far towards the base of the penis as possible. This also releases the acrylic cylinder from the body. Now remove the device from your body. The erection formed and maintained in this way is sufficient for you to experience satisfying sexual intercourse. Remove the pubic ring after no more than 30 minutes. When removing the ring, stretch it slightly by pulling on the tabs. The trapped blood now flows back to the body and the erection disappears. Choose the right constriction ring is important to maintain the best possible erection. If the ring is too large, the stiffening is insufficient. Try the next smaller size of a ring. It is a good idea. Simple como eso. Hoy por hoy, como les digo, el uso principal de esto es para profilaxis, para evitar, como se llama, evitar fibrosis de cuerpos cavernosos. Los sex shop los venden recontra baratos de mala calidad, 300, 250 soles, pero una bomba de vacío original, un vacuum, está a 1.500 dólares, ¿no? Esa es mecánica, ¿no? Es más incómoda porque hay que intuclar, ¿no? Esta que vemos en la foto tiene pilas y es automática, ¿no? Aprietas nomás el botón y automáticamente genera un vacío, provoca erección y una vez que uno nota que ya es su tope o su resistencia máxima en erección, entonces baja la banda del anillo y este puede estar por 30 minutos ahí, ¿no? Como evita la fuga venosa, entonces el paciente está con una buena erección, ¿no? Para poder mantener relaciones sexuales. Pero todo esto, ¿no? De lo que hablamos de las inyecciones intracabernosas con alprostadil, con plastatandina E2, con fentolamina, papaverina, o el musuletral, ¿no? Y el vacío, en 1998, que fue cuando apareció el Viagra, el sildenafilo, fue pero un boom, ¿no? Porque cambió la historia del manejo de la disfunción eréctil, ¿no? Las tasas de respuesta de Viagra en pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, un 90%, ¿no? Se imagina, es un paciente sano, es al 100%, ¿no? De ahí que Viagra es el medicamento más estudiado en la historia de la medicina. Cuando apareció, los detractores quisieron bajárselo y los defensores, los inventores, quisieron hacer ver que su producto era real, ¿no? Y en cinco años de la aparición del medicamento, se habló de que era el medicamento más estudiado ya en la historia de la medicina y las conclusiones eran que era altamente eficaz y, sobre todo, seguro, ¿no? Y de ahí el éxito, ¿no? Tenía más de 300 millones de dosis prescritas el primer año de su aparición. Siempre ha sido el medicamento más recetado y más vendido, ¿no? Y a la fecha sigue siendo vendido, no solamente el Viagra, ¿no? Han salido varios primos hermanos, uno mejor que otro. Pero cuando apareció la terapia farmacológica, con estos inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5, cambió la vida, ¿no? Justamente por eso, porque son eficaces, ¿no? Y súper seguros, ¿no? Siempre se habló de muertos y etcétera y etcétera, que fue la mejor contrapropaganda para Viagra, ¿no? Para que tengan una idea, si Viagra mata a uno, la aspirina mata a tres mil. Es la diferencia. Así, así de seguro. O sea, hay más gente que muere por tomar aspirina que por tomar Viagra, ¿no? Entonces, la fosfodiesterasa es responsable de la degradación del GMP cíclico, que es un mediador intracelular en la relajación del músculo liso, inducida por el óxido nítrico, ¿no? Necesaria para la erección. Entonces, el óxido nítrico va a ser el principal, ¿cómo se llama? La principal sustancia que va a relajar la musculatura lisa para que el pene se engurgite de sangre, ¿no? Y las arterias glicinas y los lechos y los sinusoides cavernosos se llenen de sangre, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, se necesita esta 5-fosfodiesterasa. Entonces, los inhibidores de 5-fosfodiesterasa aumentan las erecciones iniciadas porque hay una liberación de óxido nítrico del endotelio en respuesta al estímulo sexual, ¿no? Que eso es otra gran ventaja, ¿no? Si no hay estímulo sexual, no pasa nada, ¿no? No es que tomas tú y el pene se te va a parar de un momento a otro, ¿no? Tiene que haber una estímulación sexual, que eso lo hacía más fisiológico todavía, ¿no? Y otra gran ventaja que tenía, o que tiene este tipo de medicamentos, es que una vez producida la eyaculación o el orgasmo, entonces el pene entra en estado de flacidez, ¿no? O sea, como en una erección normal, ¿no? Y si vuelve a haber estimulación sexual, va a haber una erección igual o mejor o más sostenida que la anterior, ¿no? De ahí el éxito, ¿no? Del medicamento, ¿no? Que solamente requería estimulación sexual para producir erección. Si no, no pasaba nada, ¿no? De estos inhibidores de 5-fosfodisterazas, actualmente disponibles en el mercado peruano, son tres, el sildenafilo, que es el Viagra, que apareció de 25, 50 y 100 miligramos, el bardenafilo, que es el Levitra del laboratorio Bayer, Levitra viene del Levitar, pues viene de 20 miligramos en tabletas y en tabletas de orodispersables también de 20 miligramos, ¿no? El Tadalafilo, que es el famoso Cialis, ¿no? Que viene de 20 miligramos para la disfunción eréctil a demanda y viene actualmente de 5 miligramos, que es de uso diario, ¿no? Que no solamente es para prevenir y mantener una vida sexual sana a lo largo del tiempo, sino que se ha visto, ese es su principal uso, más que para disfunción eréctil, es para la próstata, ¿no? Mejora la llegada de sangre a la próstata y hoy por hoy es el único medicamento preventivo que hay contra la hiperplasia benigna de próstata. En general mantiene bien irrigada, bien vascularizada la próstata y eso hace que se regule bien la respuesta inflamatoria a nivel prostático y evita el crecimiento prostático, ¿no? Y en alguna medida, todavía no es el tiempo, pero se está viendo, ¿no? Si los pacientes con Tadalafilo ya de uso crónico tienen menor incidencia de cáncer de próstata, ¿no? En teoría no sería, pero al mantenerse sana la próstata es una esperanza, ¿no? Pero hoy por hoy es el único tratamiento preventivo, ¿no? Contra la enfermedad prostática. Hay otros, ¿no? En La Habana Filo y otros más que no hay en el mercado, pero básicamente los dos que se disputan, o sea, en la venta mundial son Viagra y Cialis, ¿no? Viagra dura seis horas, Cialis dura 18 a 36 horas, ¿no? La ventaja de Cialis es esta, ¿no? Te da la libertad de elegir, ¿no? Lo puedes tomar en la mañana, a la hora que quieras y en la noche estás con buenas elecciones, ¿no? En cambio, Viagra, al durar seis horas, pues tú tenías que tener sexo durante esas seis horas inmediatas a la toma de nuestra, a la toma de la pastilla, perdón. Ahora, desventajas, efectos secundarios. No es lo mismo que te doy la cabeza y la cara la tengas caliente seis horas que treinta y seis horas, ¿no? Los efectos adversos. ¿Cuánto tiempo uno le va a dedicar al sexo, no? Es difícil que uno le dedique treinta y seis horas, ¿no? En general, seis horas es una noche, puede bastar o no, pero esas cosas ya las ve el usuario común, ¿no? Si toma Viagra o toma Cialis, ¿no? Ahora, Levitra es de los mejores porque se podía tomar con soma lleno, con alcohol, o sea, y la erección era rápida, los treinta y cinco, cuarenta y cinco minutos. Menos efectos secundarios, pero nunca se llegó a posicionar en el mercado. En uno que otro país, de repente, ganan ventas a Viagra o a Cialis, ¿no? Pero en general, Viagra y Cialis son los más conocidos del mercado, ¿no? Son como se llama productos que tienen alta demanda, ¿no? Las farmacias no se imaginan la cantidad de Cialis y de Viagra que venden. Y hoy por hoy hay genéricos, ¿no? De Viagra debe haber unos veinte genéricos. Y de Cialis, no les exagero, debe haber unos ocho o diez, ¿no? De Levitra sí nunca hubo un genérico, ¿no? Bueno, no era tan comercial como nosotros. ¿Quiénes no pueden tomar? Solamente esos pacientes que tienen medicación coronaria, ¿no? Son pacientes que toman nitritos, nitratos. En ellos sí, al ser un potente vasodilatador, el Viagra o el Cialis, pueden generar hipotensiones que son generalmente los pacientes que han fallecido por ese mecanismo. Básicamente es la única contraindicación que tiene, ¿no? La terapia oral, ¿no? Pacientes que tomen ese tipo de medicación. Pero después, hipertensos controlados, diabéticos, obesos, fumadores. La tasa de respuesta es alta, casi 90%. Es altísimo. O sea, verdaderamente, como dicen, ¿no? Es eficaz y encima seguro, ¿no? Si no tiene mayores problemas, en teoría no podría causarle mayor daño, ¿no? Y es bastante buena la droga, no solamente para la erección, ¿no? Mejora la memoria, se utiliza mucho ahora en hipertensión pulmonar primaria y secundaria, ¿no? Varones, mujeres, toman dosis altas, incluso 100 hasta 300 miligramos, ¿no? La dosis normal del Viagra es 50 miligramos dos horas antes de la relación sexual, ¿no? Pero para problemas de hipertensión pulmonar primaria, secundaria, toman hasta 300 miligramos, ¿no? O sea, su margen de seguridad es alto incluso, ¿no? O sea, cada vez le encuentran más usos, ¿no? Los jóvenes son bastante ácidos al uso de este tipo de medicación, ¿no? En ellos la respuesta es al 100%, ¿no? Tienen un botelio, tienen un sistema vascular sano, neurológicamente sano, pero lo toman por un tema de confianza, ¿no? O sea, ellos saben que con esto van a tener una erección fabulosa, no es por un tema de seguridad, o sea, o de inseguridad. Si vale el término de tipo psicógeno, o sea, lo consumen. Se ha visto que en menores de 18 años, o sea, al ser un potente vasodilatador, también vasodilata la arteria central de la retina, y ahí parece problemas de óxidos y peróxidos, ¿no? Al igual que en la función testicular, pero ven menores de 18 años, ¿no? Por eso es que se contraindica su uso. Es cierto que ven azul cuando toman la pastilla azul, ¿no? Es justamente por esa vasodilatación de la arteria central de la retina, ¿no? Ahí no es frecuente, es un efecto adverso, infrecuente, pero mucha gente ha referido que después de tomar la píldora azul, la ha visto todo color azul, ¿no? En general, los principales efectos son vasodilatación, la cara se pone un poco roja, dolor de cabeza o dolor de espalda, las orejas se engurgitan y queman, que son efectos poco, poco molestos, en verdad, que hacen que el paciente, al ver que no tenía erección y tiene una erección fabulosa, importa un comino, ¿no?, que le duele la cabeza. Aparte que no son efectos muy marcados, ¿no? O sea, tampoco es que el paciente está con mucho dolor. Hay gente que sí, verdaderamente no tolera, que son los menos, ¿no? Y estos son los que generalmente rechazan este tipo de terapia. Entonces, en ellos se puede usar la dosis de 5 miligramos de uso diario interdiario o dos o tres veces por semana y poco a poco, en alguna medida, hacen que el efecto indeseable del dolor de cabeza sea menor o el malestar. Pero, en general, todo eso lo que hemos hablado y ahora lo que vamos a ver sobre procedimientos vasculares con fines de mejorar la erección han quedado, pues, prácticamente para casos excepcionales, ¿no? Porque la respuesta realmente a estos inhibidores de 5-fosfodiesterase es altísima, ¿no? La revascularización del pene, ¿no? Para la disfunción eréctil es un procedimiento poco común. Ahora existen datos limitados sobre su eficacia. O sea, la enfermedad proximal, aortoiliaca o hipogástrica, ¿no? El síndrome de Lerich, por ejemplo, que es una ateromatosis aortoiliaca, ¿no? Era conocida por generar una disfunción eréctil, ¿no? Entonces, les ha sido una prótesis en pantalón, ¿no? Una prótesis de la aorta y los vasos ilíacos con fines de mejorar la vascularización, ¿no? Y ahí, en alguna medida, se mejoraba eso, ¿no? También se podían hacer enderectomías o angioplastías con balón con fines de dilatar vasos vecinos a los pudenos o los que van a llegar al pene. Ahora, la enfermedad de vasos pequeños, ¿no? Pudenos, cavernosos o del pene mismo, o sea, no están exentos de hacer aterosclerosis, ¿no? O tener problemas traumáticos o idiopáticos. Pues, acuérdense, vimos ya el priapismo no isquémico, ¿no? Que era por traumatismo de la arteria del pene. Pues, pueden tratarse creando una anastomosis directa, ¿no? Con la arteria epigástrica inferior, porque en gran medida va a mejorar el flujo de llegada, ¿no? O de entrada de sangre, ¿no? Dependiendo del paciente, ¿no? Bueno, en estos pacientes las arteriografías siempre son necesarias para identificar defectos, ¿no? De tipo anatómico, sobre todo, y se va a planificar un bypass o algo que haga que llegue, como se llama, más sangre al pene, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes si han tenido algún traumatismo. Ahora, hay también cirugía venosa, ¿no? Presumiblemente para corregir la venoclusión anormal. Volvemos a decir, ¿no? Si algo es imprescindible para la erección es que el sistema venoclusivo funcione normal. O sea, una vez que la sangre llega y engurgita el pene, lo erecta, tiene que quedar atrapada, ¿no? Y para eso las venas, como se llama, juegan un rol vital, ¿no? Pues la ligadura o la embolización del flujo de salida del pene tiene una base anatómica y se correlaciona con otros campos de la cirugía, ¿no? Por ejemplo, los varices, ¿no? Sin embargo, los datos actuales, en general, no han identificado una técnica óptima y esta modalidad no solo sigue en investigación, sino, o sea, cada vez se practica menos porque los efectos no son los mejores, ¿no? Una solución ya radical a pacientes que no son respondedores a todo ese tipo de terapias y sobre todo no son respondedores a Viagra, a Cialis o Levitra, terapia oral, entonces son pacientes candidatos a BACMUN. Si el BACMUN no les funciona o no, entonces pueden pasar a las prótesis de pene, ¿no? La cirugía de prótesis de pene generalmente se considera para hombres con disfunción eréctil refractaria a la terapia médica, ¿no? Como les decía, que no han respondido a la terapia médica o que no puedan tomar, ¿no? O aquellos con deformidades estructurales del pene asociadas a disfunción eréctil, ¿no? Un pene corvo que ha sido corregido y se ha cortado, una enfermedad de Peyronie que se han sacado placas y se han generado fugas venosas, o un paciente que ha tenido priapismo, esa erección sostenida sin estimulación sexual que si no es resuelta de forma temprana va a llevar a una fibrosis irreversible de los cuerpos cavernosos, ¿no? Si estos se fibrosan, es imposible que se erécten. Entonces, las prótesis de pene van a proporcionar un apoyo mecánico a estos cuerpos cavernosos que ya no tienen capacidad de expandirse y de eréctarse, ¿no? En general hay dos tipos de prótesis, las semirrígidas o inflables. El dispositivo semirrígido es este. Está compuesto de un material firme y maleable que se dobla hacia arriba para el coito y hacia abajo cuando estén de su uso, ¿no? Las ventajas incluyen bajas tasas de falla mecánica y facilidad de su uso. Su costo es una gran ventaja. Y las desventajas al ser semirrígidas es el riesgo de erosión o que tengan cierta rigidez constante del pene. Estas prótesis las inventó un urólogo peruano. Son conocidas a nivel mundial como las prótesis carrión, ¿no? Es un turquillano que vive en Tampa, en Estados Unidos. Ya está jubilado, pero es el padre de la cirugía de prótesis en el mundo. Es famoso. Estas prótesis se conocen como semirrígidas o como prótesis carrión, ¿no? Llevan el apellido del urólogo este. Todo su vida vivió en Estados Unidos, ¿no? Y las prótesis de pene inflables que se suministra con un dispositivo de dos o tres piezas. Esos dispositivos funcionan transfiriendo líquido desde un depósito a cilindros inflables dentro de cada cuerpo cavernoso a través de una bomba que está en el escroto. Entonces, lo que hace esta prótesis de dos o tres piezas es que se ingurgite el pene manteniendo, como se llama, una erección, ¿no? Y cuando se desinfla el dispositivo el pene entra en flacidez y entonces no tiene la desventaja de la prótesis de pene que siempre tiene el pene algo semirrígido, ¿no? Les voy a mostrar cómo funciona una prótesis de estas inflables. La serie AM700MS de prótesis femeninas es un dispositivo relleno de un fluido que se implanta completamente en el cuerpo y no es exilio para otras personas. La prótesis está formada por cuatro componentes conectados por tubos, un depósito, dos cilindros y una bomba. El depósito se implanta en la parte inferior del abdomen, bajo la capa muscular, y se rellena con una solución salida a estéril. Los dos cilindros se insertan uno al lado del otro en el cuerpo del pene. La bomba, formada por una pera de dirección y un botón de deflación, se coloca en el escoto. La bomba se usa para inflar los cilindros mediante la transferencia de fluido desde los depósitos hasta los cilindros. La pera de dirección es la parte redondeada de la sección inferior de la bomba. El botón de deflación está en la parte superior de la pera sobre la barra rectangular y dura de la bomba. Modo de uso de la prótesis AM700 de toque instantáneo. Inflar la prótesis. Cuando usted apieta y suelta la pera de dirección, el fluido se desplaza desde el depósito a través de la bomba hacia los cilindros. Cuando los cilindros se llenan de fluido, el pene se pone erecto. Paso 1. Palpe la bomba en el escoto. Paso 2. Coja el tubo que está encima de la barra de deflación con una mano para sujetar la bomba en su sitio. Paso 3. Sujete firmemente la bomba. A algunos pacientes, les ayuda a estirar la piel sobre la bomba para ver mejor la pera de dirección. Paso 4. Use el pulgar y el índice de la otra mano para coger la pera de dirección que es redonda y blanda. Paso 5. La primera presión debe hacerse rápida y firminente para liberar y activar la bomba. Siga bombeando lentamente para dejar que la pera se quede de fluido. Siga apretando y soltando de forma alternativa hasta que los cilindros se llenen de fluido y se pongan erectos. Una erección completa puede conllevar entre 10 y 25 presiones del vulvo de la pera de la bomba, dependiendo de la longitud de los cilindros. Nota. No apriete el botón de deflación mientras esté apretando la pera de dirección. Desinflar la rótesis. Cuando aprieta el botón de deflación durante unos 4 segundos, el fluido comienza a salir de los cilindros y vuelve al depósito. Después de unos 4 segundos, suelte el botón de deflación y los cilindros volverán a su posición desinflada. Entonces, el pene se vuelve flácido. Paso 1. Palpe la bomba en el exploto. Paso 2. Coja el tubo que está encima de la barra de deflación con una mano para sujetar la bomba en su sitio. Paso 3. A algunos pacientes les ayuda a estirar la piel sobre la bomba para ver mejor la pera de erección. Paso 4. Palpe el botón de deflación de la barra de deflación. Paso 5. Para presionar bien el botón de deflación, debe colocar el pulgar y el índice en los lados opuestos de la barra de deflación. Paso 6. Pulse el botón de deflación durante unos 4 segundos y suéltelo. Los cilindros seguirán desinflándose y el pene se volverá flácido. Nota. No apriete la pera de erección durante la deflación. Estos implantes requieren, técnicamente, son recontra sencillos de hacer. Son dos incisiones pequeñas en la cara ventral del pene y con los dilatadores uterinos o de jega. O sea, se crea un túnel en todo el tejido cavernoso de cada cilindro y se colocan los dispositivos. Después se hace una pequeña incisión en el pliegue abdominal inferior y es a través de esta que se coloca la bomba de irrigación o donde está el líquido. Y después con una pequeña, a través de un túnel submucoso, con el dedo desde la parte de la región púbica hasta el escroto, sin necesidad de ninguna incisión en el escroto, se coloca la bomba, que es la que va a estimular el, como se llama, el llenado y el vaciado de los cilindros. Entre 12 a 15 a 20 compresiones son suficientes para, como se llama, mejorar el, para engurgitar los cilindros intracabernosos. Esa es la 700, ahora estamos ya en la 825. Esas no necesitas hacer tantas, tanto bombeo. Generalmente con uno intenso y dos, hace que se desencadene un mecanismo vaciado y todo el líquido de la bomba va al pene. Y para la retumescencia es igualito. Apretas la bomba unos 3-4 segundos y se desinfla. Es lo más fisiológico, lo más parecido. ¿Qué desventajas tienen? Al ser un implante múltiple, son tres componentes, la bomba, el reservorio y los dos cilindros. Entonces hay siempre riesgo de que haya un rechazo a la, como se llama, al material. Es 100% silicona todo, ¿no? Pero puede fallar también el dispositivo de llenado demasiado. Hay ciertos problemas que pueden condicionar, ¿no? Pero en general les usan, duran 10 años, ¿no? Como mínimo. Hay cierta estadística, ¿no? Las fallas mecánicas en 15, 20% a 5 años. O sea, dependiendo del dispositivo implantado, ¿no? Pero en general, o sea, un buen implante con las mejores medidas de asepsia y antisepsia, un quirófano súper limpio, la probabilidad de que pase es muy, muy bajo. Y les cambia la vida, ¿no? Muchos pacientes que ya no tenían erección con una prótesis de pene vuelven a tener una vida sexual bastante satisfactoria, ¿no? Ahora, las parejas sexuales, ¿qué dicen de los pacientes con prótesis? Ellas se quejan, o ellos se quejan de que es algo artificial la erección, ¿no? Refieren cierta frigidez o incluso frío, ¿no? Teme la prótesis. No tendría que ser frío porque, acuérdense, la bomba está dentro del cuerpo, entonces la temperatura está a 36.5 grados del líquido de insuflación de los cilindros, ¿no? En las rígidas no hay contenido líquido, en las semirrígidas, perdón. Pero en ambos casos las parejas sexuales la anotan a la erección un poco artificial. Pero el índice de satisfacción hecho por cuestionarios en los usuarios es altísimo. Son recontrafelices. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas vamos a hablar de otra disfunción la más común de todas, mucho más que la disfunción sexual eréctil que es la eyaculación precoz, ¿no? En las disfunciones eyaculatorias estas se pueden dividir en eyaculación precoz, eyaculación retardada, aneyaculación y eyaculación retrógrada. La retrógrada ocurre cuando el cuello de la vejiga no se cierra, cuando el líquido seminal o la eyaculación llega a la uretra prostática, ¿no? Por tanto, este líquido en vez de irse hacia adelante se va hacia atrás, ¿no? Por eso se llama retrógrada. Pasa o es muy común en pacientes que tienen tratamiento con tanzolocina o medicamentos alfa adrenérgicos para mejorar el vaciado de la vejiga que lo que hacen es mantener el cuello de la vejiga abierta, ¿no? Y sobre todo, tremendamente común en cualquier paciente que ha sido operado de la próstata, ¿no? Cuando uno saca la próstata entonces sale el cuello vesical, ¿no? Vuela siempre. Entonces, al no haber el esfínter interno que es el involuntario que es el cuello de la vejiga, entonces la eyaculación en vez de ir hacia adelante va a ir hacia atrás, ¿no? No pasa absolutamente nada, pero el paciente va a notar que no eyacula. Pero uno le dice que orina y cuando orine va a ver que el semen está con la orina, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ha caído hacia atrás. Es un tema más de diálogo que el paciente entienda, que sepa que no le va a hacer nada o daño y el orgasmo, la lesión, todo va a ser igual, ¿no? Es un tema de eyaculación hacia atrás nada más. La eyaculación tardía sí puede verse a algún problema disfuncional en el sistema nervioso, ¿no? Como en pacientes diabéticos u otras condiciones neurológicas que amortiguan los impulsos nerviosos y muchas veces también se debe a causas psicógenas. Lo mismo ocurre en la aneyaculación, ¿no? Psicológicamente, o sea, hay una interpretación, ¿no? Que el hombre está castigando a su pareja al no eyacular. En general, es gente que tiene fobias temores a embarazar o a contraer una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Esta aneyaculación que no pueden eyacular los pacientes por más estimulación o sobreestimulación que tengan o eyaculaciones tardías son bastante complejas de tratar porque en general el impacto psicológico que tienen es bastante fuerte, ¿no? Y acá se cumple más el tema de que cuanto menos educado o menos culto es la persona, más fuerte es la discusión. No es lo mismo tratar una aneyaculación o una eyaculación tardía en un catedrático que en un chofer de combi, ¿no? Estos sus taras son más fuertes, sus creencias son más difíciles de romper y es bien difícil el manejo de este tipo de pacientes. En general, del catedrático o del chofer de combi son bastante complejas tienen unas unos fondos unas taras de fondo bastante marcadas, ¿no? Las más comunes son esas, ¿no? El temor a un embarazo y el temor a una enfermedad de transmisión sexual y esas, ¿no? Imagínense creen que castigan a su pareja ¿no? eyaculando y eso romper eso ese vicio o esa tara es bien bien difícil, ¿no? La eyaculación precoz de todas las disfunciones eyaculatorias es la más frecuente ¿no? Es el trastorno o es uno de los trastornos de la sexualidad más comunes en el varón ¿no? No se ha establecido a la fecha una definición universalmente aceptada pero en general es la eyaculación que ocurre antes de lo deseado ¿no? Tanto o antes o poco antes de la penetración causando aflicción a cualquiera o a ambos ¿no? A la pareja ¿no? La etiología aún es desconocida los tratamientos han abarcado intervenciones psicológicas intervenciones del comportamiento y farmacológicas ¿no? Por definición la eyaculación precoz ocurre antes del minuto si se fijan un minuto no es nada ¿no? Pero así se considera ¿no? A la eyaculación precoz o sea que el paciente o la persona eyacule antes del minuto ¿no? Y eso va a condicionar una serie de problemas ¿no? El diagnóstico está basado exclusivamente en la historia clínica sexual del paciente es importante siempre obtener una buena historia clínica sexual en todo paciente que acusa cualquier trastorno sexual o eyaculatorio hay que determinar si hay algún grado de disfunción eréctil o si es un problema concurrente que es muy común ¿no? El paciente eyaculador precoz muchas veces termina con una disfunción eréctil psicógena porque o sea entra en depresión en estados de ansiedad marcados ¿no? al ver que eyacula tan rápido y no satisface a su pareja pues lo que hace es evitar tener elecciones o evitar tener relaciones y va dejando va dejando y después cuando quiere ya no tiene elección ¿por qué? porque siempre cuando ya va a establecer una nueva relación está más preocupado en que vaya a eyacular antes y eso le condiciona tal estrés que a veces no logra incluso conseguir una erección ahora en pacientes con disfunción eréctil y eyaculación precoz o sea siempre siempre hay que tratar primero la disfunción eréctil ¿por qué? porque eso va a agravar tremendamente el problema eyaculatorio si encima que eyacula muy rápido ya tiene problemas de erección entonces el paciente anímicamente va a estar más desbastado y va a tener más problemas en general no se requieren pruebas de laboratorio ni de imágenes o fisiológicas a menos que la historia clínica y la exploración física revelen que tiene una eyaculación precoz o alguna otra causa en general suele ser psicógena es también definida como un trastorno del aprendizaje del control eyaculatorio así como hemos aprendido a no orinarnos a no cacarnos en nuestro pantalón tendríamos que en alguna medida haber aprendido también a controlar nuestra eyaculación y muchos no lo hacen un gran número de inicios sexuales en los varones o sea se dan con su primera pareja o en un prostíbulo no tienen ninguna no hay consideraciones del tipo de aprendizaje o de enseñanza por ejemplo en los prostíbulos es muy común que te apuren entra 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 y sales eso hace que muchos tengan ese tipo de aprendizaje inicial y después su comportamiento es parecido ya en su vida sexual normal pues el tema del aprendizaje va de la mano también con el tema del rendimiento en sí es importante siempre evaluar la frecuencia y la duración de la eyaculación precoz se habla de eyaculación primaria precoz primaria cuando el paciente nunca ha tenido un control sobre su eyaculación o secundaria un paciente que no tenía ningún problema eyaculatorio satisfacía sus paredes él estaba contento con su tiempo y después de un momento a otro empieza a tener problemas de eyaculación precoz pues frecuencia y duración es importante para la relación también con parejas específicas hay gente por ejemplo que puede tener eyaculación precoz en casa pero no con sus trampas o al revés entonces esas cosas hablan de que hay un componente psicógeno importante hace poco un señor que enviudó y después de dos años consiguió una nueva pareja y tenía problemas de eyaculación precoz pues conversando con él él me decía que nunca había tenido ese tipo de problema él le aducía que era por el tiempo los dos años que no había tenido relaciones hasta tener una nueva pareja y hablaba que con su esposa que falleció nunca tuvo problemas de eyaculación precoz pero ahora las tenía entonces hablando conversando lo remitimos al señor donde la sexóloga está con la que trabajamos y conversando era que él se sentía mal como culpable como que estaba engañándole a su pareja y por eso tenía la eyaculación precoz entonces trabajaron sobre ese tema y después se regularizó entonces siempre la frecuencia la duración la relación con parejas específicas la ocurrencia en uno o en todos los intentos el grado de estímulo que resulten en este tipo de problemas entonces ayudan mucho al diagnóstico a la evaluación del paciente la frecuencia y la naturalidad el impacto de la eyaculación precoz en la actividad sexual es importante eso como les decía a muchos les afecta tanto que lo que hacen es evitar tener relación sexual porque relaciones sexuales porque se sienten mal y eso a la larga va a tener problemas ahora puede haber factores agravantes o atenuantes un factor agravante por ejemplo es el típico chiquitingo o rapidito que tienes que hacerlo ahí en la puerta de la casa antes de que lleguen los papás son circunstancias que van a favorecer la eyaculación precoz porque estás ahí con el temor a que te descubran y estás ahí todo apurado eso a la larga puede desencadenar ese mal hábito de no controlar la eyaculación para el tipo y calidad también de las relaciones personales y calidad de vida hay parejas más exigentes son más exigentes que otras entonces si uno no está acostumbrado a esa exigencia entonces a veces es contraproducente y hace que el paciente se desequilibre y empiece a tener problemas de eyaculación y la relación con el uso o abuso de drogas hay gente que el éxtasis por ejemplo que es una droga que hay mucho en el mercado ahora un poco que bajó porque no había discotecas y esas cosas pero mucha gente busca estimulación sexual extra con este tipo de drogas o con el uso de la cocaína o la marihuana que en algunos puede en alguna medida mejorar entre comillas el tema del orgasmo pero una gran mayoría yo diría la mayoría les condiciona trastornos eyaculatorios incluso de función eréctil por el abuso de este tipo de medicamentos el tratamiento o el manejo de la eyaculación precoz acá lo que sí es importante siempre siempre es buscar la satisfacción del paciente y la pareja es la meta principal del tratamiento lo primero que hay que hacer es brindar tranquilidad al paciente y a su pareja hay que informar al paciente de las diferentes opciones de tratamiento y los riesgos y beneficios ante cualquier inconveniente que tuviera pasar son los menos hay que basar la elección del tratamiento tanto en juicio médico como las preferencias del paciente no está claro si es más efectiva la dosificación a demanda o continua esto vamos a explicar un poco hoy por hoy se usa mucho la terapia a demanda se toma un medicamento dos o tres horas antes de la relación sexual en general todos los medicamentos que se utilizan son los antidepresivos y la terapia continua es el que va a tener un tiempo de tratamiento entre 30 o 60 días de tomar una medicación diaria además de medidas generales la elección del régimen básicamente está basada en la frecuencia de la actividad sexual hay pacientes que no tienen una vida sexual muy activa entonces la terapia continua de repente les va a venir mejor o pacientes que son activos sexualmente entonces la de demanda puede ayudar mucho ahora el intervalo óptimo para la dosificación situacional o a demanda antes de la relación sexual no ha sido del todo establecida es bastante general aleatoria la respuesta al tratamiento hay grupos que responden rápidamente a una terapia de demanda o sea toman una vez y el paciente toma una maravilla su pastilla su tiempo de latencia eyaculatoria o intravaginal aumenta entonces por eso hay medicamentos a demanda que se toman solamente antes de la relación sexual y otros que hay que tomar los diarios dependiendo de cómo va respondiendo el paciente o si a demanda no cumple verdaderamente la satisfacción del paciente y la pareja entonces hay que pasar a demanda a una terapia continua la terapia muy probablemente será necesaria de manera continua en el eyaculador precoz si es que es un paciente que no no es muy respondedor de la terapia demanda o la terapia continua en general se hace con inhibidores de serotonina todos estos son antidepresivos los conocen hoy por hoy el único aprobado en el mercado como uso exclusivo no como antidepresivo sino como inhibidor selectivo de serotonina para eyaculación precoz es la dapoxetina viene con el nombre comercial de Duracil viene de 30 y 60 miligramos y se toma dos o tres horas antes de la relación sexual otros son los inhibidores de serotonina como citalopran es citalopran es luxetina sertralina para oxetina la verdad este no es mejor que estos depende mucho del paciente el tipo de paciente la respuesta al tratamiento en general así como terapia demanda dándoles dos o tres horas antes hay un gran grupo que responde el término de de latencia eyaculatoria intravaginal o sea por definición es cuando el pene está dentro de la vagina y en el plazo de un minuto si eyacula el paciente es considerado eyaculador precoz dijimos que incluso puede eyacular antes de la penetración pero para los estudios de respuesta y efectividad a la medicación se utiliza ese término el término de latencia eyaculatoria intravaginal y se ha visto que da poxetina escitaloprán sertralina y paroxetina son los que más aumentan ese tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal de un minuto puede subir a siete quince hasta veinte minutos entonces el paciente que eyaculaba antes del minuto que lo subamos a cinco siete minutos quince minutos es un colazo para generar satisfacción obviamente en el paciente y en la pareja entonces estos pacientes que no responden a la demanda pueden pasar a tomar dosis diarias la poxetina es solamente a demanda antes de la relación sexual pero estos otros paroxetina sertralina poxetina escitaloprán escitaloprán se toman diario en la mañana por decir escitaloprán viene de diez veinte miligramos en general no me pregunten por qué pero está demostrado que los antidepresivos en general en la altura o sea tienen una vida media más larga entonces acá en la altura necesitamos dosis menores que a nivel del mar por ejemplo escitaloprán para eyaculación precoz en lima se suele dar veinte miligramos al día durante treinta o sesenta días y en la altura necesitamos diez porque con diez por la vida media es como si hubieran tomado veinte entonces estos si se toman en forma diaria todos los días una dosis matinal en la mañana después del desayuno y en general los pacientes que van a usar terapia continua entonces van a necesitar además terapia conductual hay que hacer ciertos ejercicios hay que hacer como se llama ciertas hay que hacer ciertos ciertas terapias conductuales que refuercen en alguna medida el tema de la de la erección y la eyaculación y sobre todo restablezcan o reduquen el reflejo eyaculatorio entonces es como volverles a enseñar a controlar a que no se orinen a que no no se caquen y básicamente la prueba más usada es la prueba la ranquipare es una prueba en la cual se le pide al paciente que se masturbe dos o tres veces por semana durante la masturbación el momento en el que está ya por terminar por eyacular tiene que dejar de masturbarse y tiene que comprimir la cabeza del peña provocarse dolor entonces el hecho de provocarse dolor entonces hace que pase la eyaculación y vuelve a masturbarse ese mismo rato por eso se llama arranquipare arranca el rato que va a eyacular comprime el glande se provoca dolor y se le pasa el deseo eyaculatorio y vuelve a arrancar eso hace unas dos o tres veces ya la tercera eyacular también se les pide que froten el pene con diferentes texturas en erección sobre todo en la mañana al despertar que amanecen con el pene eréctil o se provoquen una erección y que el glande lo froten con cosas frías calientes ásperas lisas la sábana la colcha la frazada o algún objeto un río caliente como para en teoría desensibilizar el pene no es que tengan un pene más sensible que el otro que por eso eyaculan pero eso se les enseña también se les pide que lo hagan con la pareja que la pareja los más turbio que durante la penetración el momento que van a eyacular retiren el pene y la pareja comprima el glande evitando como se llama dolor evitando eyaculación provocando dolor perdón esas terapias de arranca y pare friccionar con diferentes texturas el glande también se les pide que aprendan a hacer ejercicios respiratorios cuando el paciente eyaculador precoz va a eyacular en general tiende a hiper excitarse y tiende a hiper ventilar se les pide solamente que se concentren en su respiración que respiren lento y profundo lento y profundo eso sumado a la terapia con antidepresivos de uso diario por 30 a 60 días esas medidas conductuales la tasa de éxito es del 90% pero algo si es cierto que la tasa de abandono es altísima en general el paciente eyaculador precoz es ansioso desesperado apurado entonces no tiene paciencia no hace bien los ejercicios le pierde fe a la medicación entonces fracasa la tasa de abandono es alta siendo la tasa de respuesta altísima el 90% mejora alguna pregunta chicos en general la evidencia actual sugiere que los perfiles de eventos adversos para todos estos inhibidores de serotonina son similares a los reportados en pacientes con depresión algunos van a refrenarse a boca seca somnoliencia y algunos disminución del alivio hay que saber manejar eso las dos efectivas en general son las mismas o incluso más bajas que para la depresión justamente para evitar estos efectos adversos ahora los perfiles de eventos adversos pueden diferir entre pacientes dependiendo básicamente a la dosis prescrita si es continua diaria o situacional o a demanda en general no hay mayor problema ahora las interacciones farmacodinámicas que resulten en un síndrome serotonérgico han sido raramente reportadas con el uso concomitante de estos inhibidores de monomenoxidaz a litio o somatritano o triptopano que si se pueden haber son medicamentos que cada vez vas a vas a prescribir o vas a tener pacientes que vienen tomando de repente el litio es el más común aún así es bien difícil ahora las interacciones las interacciones farmacocinéticas pueden suceder con los anticonvulsivos con los azepinas con algunos antiácidos o antidepresivos tricíclicos antipsicóticos antiarrítmico warfarina aunque hay muchos pacientes anticoagulados de repente hay que estar un poco alerta pero eso más en pacientes mayores en general el grueso de los pacientes que consultan por eyaculación precoz son pacientes jóvenes casi la mayoría el promedio es entre 18 y 35 años es muy común entonces es difícil que ese tipo de pacientes consuman ese tipo de medicación ninguno ninguno de los inhibidores de serotonina ha sido aprobado por FDA como exclusivo para eyaculación precoz el único es la poxetina el sempralina que está aprobado en muchos países pero FDA no lo aprueba hasta ahora hay otros a demanda se pueden utilizar mucho el tramadol por ejemplo el tramadol es un analgésico para dolor moderado a severo que se utiliza mucho en un cáncer o cualquier dolor intenso moderado a severo el tramadol también dosis de 50 miligramos dos horas antes se ha visto que el tiempo de latencia eyaculatoria en algunos pacientes aumenta hasta 17 minutos aumenta ¿por qué? porque trabaja a nivel de las vías periféricas de la médula espinal también los que pueden contribuir a mejorar ese tiempo de latencia eyaculatoria son la gabapentina la pregabalina pero en general el tramadol si se está utilizando algunos pacientes no respondedores antidepresivos responden bien a tramadol pero la respuesta en general es mayor siempre al antidepresivo que a otro otros son estos los anestésicos tópicos los más utilizados son la lidocaina al 2% en jalea o al 5% en ungüento o comada deben ser aplicados al pene previo a la relación sexual y utilizados sin condón el condón puede ser removido y el pene lavado antes de la relación sexual la aplicación prolongada por 30 a 45 minutos puede resultar en pérdida de la erección por adormecimiento y la disfunción de anestésico tópico en las paredes vaginales puede producir también adormecimiento en ella y falta de orgasmo entonces en general no no se usa mucho no se conocen como retardantes incluso hay varias marcas de preservativos que vienen con hidrocaína que son retardantes pero no es muy o sea hay estudios sobre tiempo de latencia ejaculatoria con anestésicos tópicos y es 2 3 5 minutos máximo también las otras terapias están por encima de 7 15 17 20 es bastante más prolongada esto era el tramadol la gabapentina lo que les decía que van a a mejorar en gran medida en algunos pacientes el tema de la de la terapia a demanda y esta es la terapia conductual lo que les decía la prueba de la ranquipare friccional del glande con diferentes texturas ejercicio de respiración y compresión esto nos habíamos olvidado las posiciones pasivas las posiciones en las que el varón es activo entonces son las posiciones que más favorecen a la eyaculación precoz en cambio las posiciones pasivas por ejemplo cuando el varón está recostado y la mujer encima la activa es la mujer eso relaja al paciente y le quita esa mochila de piedras que cargan los eyaculadores precoces entonces esa ansiedad se ve disminuida entonces es aconsejable decirles a estos pacientes que busquen posiciones que vean el jamás u otra o algún texto en google en algún lado busquen como se llama cuáles son posiciones pasivas y activas y estas van a ayudar en gran medida junto con estas terapias para controlar el tema eyaculatorio esta terapia conductual eso sí es importantísimo debe ir siempre acompañada de terapia oral y no menos de 60 días la tasa de éxito es como les decía del 90% es ideal la colaboración de la pareja para la realización de la misma y debe indicarse primero una o dos semanas antes de iniciar la terapia oral con inhibidores de serotonina pues siempre eso clave si vamos a hacer terapia conductual hay que ver que el paciente se familiarice que lo haga bien que participe la pareja una vez que están seguros entonces o ya uno nota que han entendido bien el mensaje del arranque y pare de friccionar el glande de los ejercicios de respiración conocen las posiciones pasivas entonces ahí se les indica la terapia oral que puede ser con sertralina o con paroxetina o con el citadopran que en general son los que más se utilizan incluso sertralina viene con el nombre de dominio no de dominar y entonces se usa eso y hoy por hoy que hay el 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 duracil que viene un muy buen nombre viene de duracel no de las pilas duracel todo el mundo sabe que duran más que las pilas convencionales no pues con un muy buen criterio de marketing le han puesto duracil no hay otro que viene con el el nombre de cabalgar duro no horrible el nombre no pero duracil si es un nombre excelente no le viene bien al paciente y otro trastorno o otra disfunción sexual bastante frecuente es la disminución del alivio acá la testosterona disminuida asociada a bajos valores de FSH y LH o sea son compatibles con hipogonadismo hipogonadotrófico acá si hay una verdadera alteración del eje hipotálamo hipoficiario donde la folículo estimulante y la luteinizante o sea van a ir en contra de la formación de testosterona y al no haber testosterona que es el principal andrógeno en el varón pueden ser que nos va a dar el deseo el impulso sexual entonces el paciente con disminución del alivio va a ser un paciente que en general es traído a la consulta por la pareja porque nota que tiene un desgano apatía hacia el sexo ahora también hay problemas congénitos adquirido por tumores hipoficiarios el cáncer de próstata que es sometido a terapia hormonal le estamos dando antiandrógenos justamente para frenar la testosterona con fines de controlar el cáncer vamos a provocar como principal efecto secundario al producir un aplanamiento de la testosterona vamos a producir una disminución marcada de la libido y muchas veces idiopático en gran medida producto de la edad avanzada o del envejecimiento lo que podría ser la andropausia con adenomas hipoficiarios productores de prolactina son una causa frecuente pudiendo ser tratados con antagonistas dopaminérgicos como la carbeculina hemos visto que es bastante frecuente los lactorea en las mujeres o lactinomas por adenomas no funcionantes o adenomas hipoficiarios muchos pacientes varones también pueden tener ese tipo de problemas entonces si uno se percata que hay ginecomastia la lactorea en el varón o el paciente incluso tiene cierta pérdida de caracteres sexuales masculinos asociados a un aplanamiento afectivo y a disminución del deseo del impulso sexual entonces es importante estudiar ¿no? eje hipotálamico oficiario o usar prolactina y esas cosas pues uno va a revertir el cuadro si encuentra la causa ¿no? el tratamiento en general si es demostrada el déficit de testosterona es la reposición hormonal la terapia con testosterona siempre siempre va a estar indicada en pacientes una presentación clínica que sugiere hipogonadismo y obviamente los dosajes de testosterona en suero tienen que ser bajos en general 300 a 1000 microgramos ¿no? testosterona normal en el varón los dosajes por debajo de 300 hay que pensar en que hay déficit de testosterona ya hablamos algo de esto la suplementación de testosterona conlleva a ciertos riesgos ¿no? hipidemia eritrocitosis agné ginecomastia aumento de la agregación plaquetaria entonces todo eso tiene que evaluarse y en el contexto de poder controlarse y sobre todo cuidar el tema del cáncer de próstata entonces nuestros pacientes tienen que tener un monitoreo más continuo ¿no? de PSA y de tacto rectal para descartar ¿no? que no estemos fabricando un cáncer de próstata por la terapia hormonal de reemplazo ¿no? esta terapia mejora normalmente la función sexual y la calidad de vida de los pacientes en periodos ¿no? de 6 a 12 meses ¿no? es repuesta a la hormona entonces siempre es bueno además utilizar en estos pacientes o sea sustancias o alimentos cosas que tienen un fuerte arraigo ¿no? en la comunidad en la que en la que vivamos ¿no? muchos necesitan asociarse a a Viagra a Cialis o a Bardenafilo ¿no? a estos inhibidores de 5-fosfodiesterasia como apoyo al comienzo para mejorar la confianza del paciente todas las testosteronas que hay en el mercado la única que verdaderamente cumple esa función con menos efectos adversos mucho más segura para el paciente es un decanato de testosterona ¿no? que es innebido que viene en las ampollas de un gramo y se coloca en forma de forma intramuscular profunda lenta de depósito son cada 13 o 14 semanas ¿no? hay como se llama en estos trastornos de la libido o sea mucha mucha medicación casera ¿no? ustedes agarran los diarios y ven los clasificados o escuchan los telemarketing en los canales de televisión de Compreya Compreya van a ver que hay miles de productos ¿no? para mejorar el rendimiento sexual para mejorar la erección para controlar la eyaculación en general la mayoría de esos son charlatanería ¿no? no hay como se llama un producto así de venta libre que cumpla su función ¿no? en Perú no hay mucho el tema de la de la botica ¿no? o sea de la de los medicamentos magistrales o sea que son preparaciones ¿no? pero por ejemplo en Argentina en Brasil es muy 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 común el tema estas de las recetas magistrales ¿no? y la usan los médicos mucho ¿no? por ejemplo uno va y viene el paciente y le receta ¿no? maca cialis 5 miligramos con más miel y que se yo y alguna otra cosa ¿no? ya son unos preparados ¿no? que venden en la farmacia que tienen viagra que tienen cialis pero además tienen maca tienen miel tienen alguna otra cosa ¿no? o cosas aledañas al lugar ¿no? entonces eso funciona funciona bien porque o sea estás usando niveles de 5 fosfo diesterasa asociado a ciertos alimentos a ciertas cosas que tienen mucho arraigo ¿no? por ejemplo la Sociedad Peruana de Urología ha probado este cóctel sexual así se llama ¿no? es el trabajo de unos graduados de urología de San Marcos un muy buen trabajo en 400 personas 200 han utilizado este cóctel que era maca miel y algarrobina y 200 no han tomado nada ¿no? esto lo han hecho en la selva en la costa en el altiplano y en la sierra o sea 50 personas han tomado en la selva 50 en la costa etcétera etcétera en un vaso de jugo diario durante 6 semanas se les ha dado una cuchara de maca una cuchara de miel y media cuchara de algarrobina la maca sabemos que se conoce como el viagrandino favorece la formación de óxido nítrico por eso el uso de la maca ¿no? la miel la miel es rica en antioxidantes y es rica en vitamina E la vitamina E acuérdense es uno de los principales precursores de los andrógenos de la testosterona y la algarrobina es un afrodisiaco el mejor afrodisiaco es la mujer del vecino eso siempre se dice ¿por qué? porque el deseo es el mejor afrodisiaco porque en verdad no hay ningún alimento ningún medicamento nada nada que tenga efectos o sea de mejorar el deseo sexual de repente la testosterona sería el único pero después no existen afrodisiacos como tal como efecto farmacológico pero eso es cultural en el Perú sabemos que la algarrobina te pone pilas la gente sabe de repente en Ecuador será el plátano chancao de repente en África será el cerebro de mono qué sé yo pero en general el coctel sexual lo que tiene es eso maca, miel y algarrobina entonces 60 días han tomado y después de los 60 días se les hizo índices de cuestionario índices de satisfacción sexual tanto al usuario como a la pareja y la respuesta es verdaderamente buena ¿no? entonces es muy común que los biólogos peruanos recetemos este coctel sexual ¿no? al paciente con disminución sexual con disminución del alivio con problemas de erección o con baja performance y bajo rendimiento ¿no? entonces se les mejora su estado de salud sexual y se les dice ¿no? que vayan a la plaza Tupajamaru todos los sábados ahí venden en la sección de harinas buena maca en polvo y buena algarrobina en polvo y miel de abejas también consigues entonces dice que diario tomen un vaso de jugo el que quieran de preferencia tienen que hacer el jugo de naranja porque la mezcla de maca miel y algarrobina es medio feo entonces si han tomado maca no es muy rico es medio amarga ¿no? y la algarrobina también es amarga la miel un poco que palilla eso ¿no? pero se les dice que tomen un vaso diario ¿no? de jugo durante 6 semanas a eso si le asocias como se llama un un viagra o un cialis o le asocias si es eyaculador precoz por ejemplo un chamal o le asocias una dapoxetina un duracil entonces vas a reforzar también ¿no? el tema de la autoestima y en gran parte todos los pacientes con disfunción eyaculatoria con disfunción eréctil o pacientes con problemas de la líbido tienen siempre un componente psicológico ¿no? que están medios bajoneados entonces mejora la autoestima en estos pacientes y les ayuda mucho ahora estos trastornos de la líbido asociados a baja testosterona pueden ser tratados también con moduladores del receptor de estrógenos ¿no? clomifeno tamoxifeno inhibidores de arotomatazas o anotrofina coerónica es más raro ese tipo de tratamientos en general cuando hay eso es mejor remitirlo al endocrinólogo ver por qué la alteración ¿no? de este eje hipotálamico oficiario y si hay necesidad de corregir las correcciones ¿quién mejor que el endocrino para hacerlo? en general ya para terminar hoy por hoy el tratamiento de estas disfunciones que hemos visto de eyaculación precoz disfunción eréctil y de la líbido o sea son una gran mayoría de manejo médico o sea requiere de consultas repetidas hay que entrar en confianza el paciente es el que tiene que consultar eso es algo que quería mencionar ya para terminar es mucho el tema cultural el arraigo de las personas sobre este tipo de cosas yo he sido urólogo cinco años en el puerto de Hilo y no les exagero ahí a la semana tenía tres cuatro cinco pacientes que venían que venían perdón por cualquier disfunción sexual en cambio acá en el Cusco la gente es más conservadora más seca más cerrada si tengo uno al mes es poco y la incidencia es la misma es un tema cultural la gente acá no no suele consultar por esto no se lo calla entonces es el médico el que tiene que ir poco a poco introduciéndolos en el tema y sacarlos sacarles con cucharita para que te hablen de sus problemas en general en la costa en la selva son más desinhibidos en este aspecto y es muy muy común la consulta por cualquier disfunción sexual ejaculatoria o dirección acá son medios duros hay que chancarlos para que suelten ¿alguna pregunta chicos? doctor una consulta sí doctor buenas tardes en relación a la fluoxetina ¿qué efectos adversos podría conducir en caso de consumir de manera se puede decir muy frecuente sobre la esfera sexual el tema más importante de la fluoxetina va a ser la la pérdida del deseo sexual eso es bastante común o sea si va como se llama uno tratarlo a demanda después en general los efectos más comunes van a ser el dolor de cabeza náuseas insomnio fatiga algunos tienen diarrea incluso esas reacciones adversas van a disminuir la intensidad también a medida que va tomando el medicamento comienza hay que explicarles eso que un inicio pueden tener sobre todo un poco de dolor de cabeza insomnio fatiga diarrea la medida que van tomando va paleando y si interrumpes la medicación o disminuyes en general al toque desaparecen los efectos adversos pero hablando desde el punto de vista o sea de disfunciones sexuales el uso de los antidepresivos o sea si lo vas a usar más de 60 días te pueden traer esa disminución del deseo sexual que va a ser contraproducente por lo que estás buscando la paciente está viniendo para mejorar su tiempo eyaculatorio y tú estás quitando el deseo entonces hay que saberlo manejar esa es la gran ventaja de la terapia de manda la terapia de manda funciona muy muy bien o sea yo en general suelo darles citaloprán de 10 miligramos y o da poxetina que es el el como se llama el en medio del nombre de la pilita el duracil el duracil ya ha estado descontinuado ahora por el tema de la pandemia recién ha vuelto a aparecer pero los otros paroxetina sertralina citaloprán hay un montón en el mercado siempre siempre requieren de prescripción con receta en alguna medida medicamentos controlados puedes mandar un frasco y pues morir son medicamentos que no son de venta libre es muy difícil que la farmacia te lo venda igual el tramadol que es un analgésico para dolor moderado a severo no es de venta libre siempre requiere receta porque es opiáceo porque genera adicción pero en general funcionan muy muy bien todos estos y es una pena porque no se imagina la cantidad de eyaculadores precoces que hay y la pasan muy muy malo y no consultan por vergüenza o no vamos a fomentar la automedicación pero lo que si deberían saber ellos que hay terapia de manda o hay terapia de mantenimiento junto con estas medidas conductuales hemos visto las tasas de respuesta son altísimas 90% que es alto muchas enfermedades no se consigue tasas de curación tan altas lo que hay que es restablecer la confianza en ellos mismos quitarles esa mochila de piedras esa ansiedad que tienen el eyaculador precoce es un paciente que cuando va a tener relaciones sexuales y lo único que está pensando es en eyacular está preocupadísimo con eso es como un jugador es como un partido de fútbol que vas a jugar con 7 jugadores menos o con 5 menos ya sabes que te van a golear eso le genera más ansiedad al eyaculador precoce cuando va a tener relaciones está tan preocupado en eso que con certeza va a eyacular antes todavía de lo que tenía que eyacular muchos eyaculadores son antes del minuto por eso que la definición termina en eso cualquier paciente que eyacula antes del primer minuto o su tiempo de latencia intravaginal eyaculatorio es antes del minuto hay que manejar eso una otra pregunta chicos doctor doctor una consulta nos mencionó que con estos inhibidores de la serotonina por la altura podríamos dar la mitad de la dosis entonces como sigamos si tuvimos si tendríamos un paciente como empezaríamos el tratamiento le daríamos primero la mitad de la dosis y vemos si responde o si es que le da beneficio o empezar con la dosis completa y luego reducir la dosis en la mitad si esa es una buena pregunta en general o sea por decir si fluxetina viene de 20 miligramos sabemos que en la altura fluxetina la vía media es más larga que sobre el nivel del mar entonces no le vamos a dar 20 miligramos sabiendo que le va a durar el doble que a nivel del mar podemos decirle que parta la pastilla media pastilla ahora lo mismo Duracil viene de 30 y 60 miligramos 60 es la dosis más alta y 30 es la mínima pues puedes empezar con 30 y dependiendo de cómo responde puedes subir o no la dosis depende mucho del paciente también o sea hay pacientes que son más ansiosos están muy preocupados o sea tú los ves que son un anojo de nervios en estos pacientes por ejemplo siempre es bueno empezar con terapia conductual primero tratar de que el paciente se encamine y entienda la importancia de la terapia conductual y una vez ahí puedes iniciar terapia demanda o terapia continua dos meses y la dosis la vas manejando también de acuerdo al paciente en eso no hay una regla acuérdense en un momento de la charla decíamos que no está normado las guías primero que ni FDA ha aprobado ninguno de estos para uso de eyaculación precoz no es que no se pueda usar pero no están aprobados como para ser vendidos para eso entonces ya depende mucho del criterio médico y del paciente lo importante es siempre valorar a cada paciente en conjunto todos los pacientes son iguales acuérdense hay enfermos enfermedades las enfermedades son diferentes puede ser la misma enfermedad pero se va a comportar diferente en cada enfermo ahí hay que ver un poco cómo arrancar ahora es un dato útil este saber que los antidepresivos en la altura duran más tiempo no recuerdo dónde haber leído eso pero siempre se ha hablado de esto hay que ver si alguien se da el trabajo y busca por qué pero entonces cosas como esas por ejemplo hay que tomar en cuenta y también hay que ver el contexto bajo qué circunstancias vienen estos pacientes eyaculadores en general siempre siempre tienen algo psicológico en el fondo que hay que tratar de desenmascarar para ayudarle en el caso de este viudo así hay